Quiero decir dos o tres cosas sobre el bullying, el cyberbullying, internet, justo ahora que se está charlando del tema y que el tema tiene atención también en las redes sociales. Internet potencialmente como herramienta fue una de las mejores cosas que creamos los seres humanos en toda la historia. Uno no se puede imaginar otra herramienta que haya generado más conocimiento, más capacidad de compartir información de manera global, más posibilidades de ser creativo por la mezcla de conocimientos que te genera, incluso la posibilidad de hacer una sociedad mucho más horizontal donde la opinión se pueda expresar de manera más libre. Es decir, internet tiene todo a favor como herramienta. Ahora, lo que terminó siendo en la realidad, si uno lo mira ahora, es un megáfono para la violencia, un megáfono en el cual nosotros replicamos todo lo malo que habíamos traído y construido, socialmente lo tiramos adentro de internet. Entonces, el viejo esquema o el viejo fenómeno del bullying en el cual un chico o varios chicos molestaban, humillaban, ejercían violencia sobre otro chico, lo convertimos en otra cosa. Es como que lo hicimos evolucionar para mal hacia el cyberbullying en el cual ahora ni siquiera se ven las caras. Porque antes en el bullying, la víctima y el victimario se veían las caras mutuamente, compartían un determinado espacio físico. Con el cyberbullying, incluso generamos el anonimato, que es todavía peor, en el cual un chico puede molestar a otro y ni siquiera sabe quién lo está molestando, ni siquiera tiene la necesidad de dar la cara. Y tiene un agregado más, que es que genera de manera exponencial un montón de espectadores que a través de las redes sociales, a través de los grupos de WhatsApp, están también formando parte de ese esquema violento. Eso es lo que hicimos con internet. Que hagamos una herramienta que era súper interesante y lo único que terminamos logrando es replicar un poco lo peor. Entonces, yo me sumo a todas las campañas que tengan que ver con parar el cyberbullying. Pero me parece que lo que tenemos que lograr es como una especie de inception en el cual todos nosotros cambiemos un poco nuestras actitudes para poco a poco ir mejorando nosotros y mejorando a los demás, mejorando a la sociedad. Entonces, sin ese inception, sin ese cambio de cada uno de nosotros, me parece que esto va a ser una campaña más, va a ser un hashtag más que vamos a compartir en Twitter y lo que verdaderamente tenemos que ir compartiendo e instalando dentro de la sociedad es empezar a ser un poco mejores, empezar a ser un poco más buenos, más solidarios y de esa forma sí vamos a ir terminando con todas estas expresiones de violencia que tan mal nos hacen a todos.